Hola a todos, mi nombre es Ariandy González, soy biólogo del Centro de Estudios y Servicios Ambientales de Villa Clara, en Cuba. Lo que pretendo con el curso es conocer a otros investigadores de la región y traer a mis áreas protegidas nuevas experiencias sobre lo que es la pesca recreativa y la valoración económica de dicha actividad, cuán factible puede ser para nuestras áreas protegidas y para su propia conservación.